Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte, por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos justo pa' la hora de la cena Tú el rojo pesado corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Venen de a cinco, lo rechazo de a uno De todas esas becas no me queda ninguno Tú con Bonnie lo juro Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chico se queda en lo falso, en la puerta Esta noche tú se fueron los bien perras Esta noche no te lees, DJ porfa súbele Todo está mirándote, bebé tú estás muy bella Desácate, la noche es día paleta Pele paleta, toda la noche entera La vida es una, no, no te espera Todo se cubre cuando perrea Dele hasta abajo, bebé sin pena Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos justo pa' la hora de la cena Tú el rojo pesado corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de a cinco, lo rechazo de a uno De todas esas becas no me queda ninguno Tú con bonitos, uno con ese guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y en la disco está mi sal Hey, hey Hey Mmm ¡Gracias!